Los productores de Mora están preocupados. Los que estamos acá, ¿verdad?, a productores unidos, ¿verdad?, de Mora, de este lugar y de los otros pueblos, ¿verdad?, como Jardín, División, La Piedra, Piedra Alta, Macho Mora, Jaular y otros. La problemática es que tenemos problemas ahí, hace tiempo venimos con problemas, ¿verdad? Por los mal tiempos, ¿verdad?, los mentoleros y otras cosas que nos afectan, como también una plaga de un gusanito que llegó y, este, de ahí otros más, ¿verdad?, también los precios, ¿verdad?, que no son muy acordes a todo el esfuerzo que hacen los productores en esta zona, ¿verdad? Una mosca que afecta el fruto y los fuertes vientos que azotaron en la parte alta de Pérez Celedón durante enero y febrero los afectó. Dependemos, montones de personas dependemos del producto de la Mora y si parte del gobierno no hay una lluvia para nosotros, los agricultores, ya no sé qué va a pasar más adelante porque si la Mora no la intervenimos ya para salvarla en lo que está metido, todo este montón de agricultores que hay en Pérez Celedón, y si hablamos no solo Pérez Celedón, porque para la zona de Cartago hay muchos moreros también, que también los tienen abandonados como nosotros. El gobierno se acuerda nada más de venir, pedir votos, y una vez que los llevemos a la silla, ya no más. Nosotros los agricultores somos abandonados. Ojalá que por este medio, pues los escuchen y los ayuden de buscarle una solución. Entonces queremos que el gobierno nos ayude a las entidades como el MAC, el INDERI y otros, porque la verdad ya yo siento que nos tienen un poco abandonados, ¿verdad? Hemos ido, se ha solicitado ayuda también a la Comisión Nacional de Emergencia, pero ya ha sido negativa, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es que nos escuchen por este medio, que nos ayuden algún ente que pueda tener acceso al gobierno o algo, porque ahí esto está, es una emergencia, la verdad es una emergencia, está muy difícil, la verdad. Muchas familias de estos sectores viven solo de la mora, no hay otra cosa, ¿verdad? No tienen otra cosa. Con este producto, los dueños de fincas le dan trabajo a señoras, a gente que no tiene otros trabajos, ¿verdad? Y es de ahí donde sacan el sustento de cada día. Sobre la mosca que afecta a la mora, ¿qué se está haciendo? Buscamos una posición del Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestro cantón sobre ese tema. La manera como nosotros hemos tratado de manejar esto es con las organizaciones de productores que hemos trabajado con la gente, por ejemplo, yo no personal, con la gente de Piedra Alta, que involucra gente de La Piedra, de Macho Mura, de este lado de Villamilz. Entonces, son gente que ya, digamos, ellos han estado manejando y también con apoyo de la municipalidad, a la oficina agro, se les dotó a ellos de vinagre, que es lo que estamos recomendando ahora. A través del fitosanitario del Estado, la agencia de extensión, la oficina agro y los productores, lo que se está buscando es una solución así como al corto plazo, que es el uso de trampas con vinagre. Este vinagre se le adiciona levadura como atrayente, entonces eso nos permite bajar las poblaciones. Esa es una parte. Y lo otro que con una empresa, con Chentica, se ha estado trabajando el uso de unas feromonas, el uso de unos atrayentes hormonales y de manera que pudiéramos buscar una solución, digamos, al corto plazo. No es tan fácil, químicamente es descartado, ¿verdad?, porque la larva está dentro de la fruta. Entonces, por más químico, por más cosa que se le eche, eso no va a llegar dentro de la fruta. Y lo que se está buscando son alternativas así más ecológicas, más viables, más biológicas. Los productores se sienten olvidados y le recuerdan a las autoridades que son un sector importante y que necesitan de una mano para salir adelante. Muy marginado de todo lo que es la atención del ministerio, especialmente de los puestos, mandos altos, donde se da atención a todos los productores de otros cultivos, pero la mora se ha venido teniendo en olvido. Estamos en un sector muy importante para el país, estamos, todo el sector morero es alrededor de la cordillera talamanca, lo cual, como decía el compañero, en algunos lugares solamente se cultiva la mora. Si en estos lugares, además, se cambiara el cultivo de la mora a otros cultivos que requieren mucho más de los químicos, es un daño ambiental importante para todo el país. Entonces, de ahí la importancia de mantener el cultivo de la mora. Decirle al gobierno que aquí estamos, ¿verdad?, de que somos personas que año con año pagamos los impuestos, ¿verdad?, a nuestras fincas. En cuanto a eso, no le fallamos a ellos, ¿verdad?, estamos ahí, digamos, ahorita en un estudio bastante difícil, la verdad es que sí. Primero, como decía el compañero anteriormente, por la plaguita de la mosca, ¿verdad?, que llega y deprita los huevitos ahí en el cultivo, y de ahí estamos batallando con eso, arduamente, haciendo lo posible, ¿verdad?, pero ahí a veces los medios tampoco dan para hacer algo ya más significativamente, ¿verdad? Y ahora también llegan los vientos y dejaron bastante afectados los morales, porque la verdad hay morales que quedaron de irreconocibles, ¿verdad?, como están. Entonces, esa es la idea, ojalá conseguir una ayuda, no es que estamos pidiendo que nos mantengan tampoco, ¿verdad?, porque somos personas que vivimos del campo, nos gusta trabajar. Sobre la afectación por los fuertes vientos, en el MAC explicaron que la situación es complicada ante la falta de una declaratoria de emergencia por parte de la CNE. Nosotros fuimos, hicimos la valoración, le mandamos todo a la comisión de emergencias, y la comisión de emergencias, este, ahorita no tenemos una declaratoria de emergencia por los vientos que se dieron en enero y en febrero. Entonces, no hay, como decir, una distribución o una definición de recursos para apoyar este tipo de actividad. Nosotros lo que estábamos pensando era que si teníamos el proyecto avanzado, que si podíamos ir cambiando un poco el sistema de producción, podríamos meter esos productores en esta parte. Pero hasta ahí llegamos, en hacer los reportes, en ver quiénes son los afectados, se mandó a la comisión, pero de ahí, incluso lo vimos en el COCEL, el jueves, ayer hizo ocho días, y analizamos de que realmente hacemos el reporte, pero de ahí no pasamos, simplemente como una cuestión estadística. Los productores de Mora, en Pérez Celedón, piden ayuda para continuar llevando el sustento a muchos hogares. Mora, en Pérez Celedón, piden ayuda para continuar llevando el sustento a muchos hogares.